Acaba de salir una nueva versión del launcher de HyperOS Compatible con la mayoría de versiones de MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 13, incluso MIUI 14 Funcionando de la mejor manera, muy estable, rápido y optimizado Ya que esta nueva versión es una versión release global Y una versión anterior a las últimas que ha salido Lo cual nos hace pensar que fue creada única y exclusivamente Para aquellos que aún no hemos podido actualizar a esta nueva versión de HyperOS Así que el día de hoy te estaré enseñando a instalarlo de una manera correcta Para que no pierdas tu personalización y para que te funcione de la mejor manera Dale like a este contenido si es que quieres más videos así Y sin más que decir, comenzamos Como verán es la versión 4.39.12.68.78 La que yo tengo actualmente termina en 77.50 Es decir, yo tengo una versión más nueva Yo instalé una de las versiones extraídas directamente de HyperOS Y que solo funcionan bien en MIUI 14 Y que lamentablemente en MIUI 13 o MIUI 12.5 puedes tener algún error Por ende, ahora esta nueva actualización nos da a pensar Que está creada única y exclusivamente para estas versiones de MIUI Porque ninguno que tenga HyperOS va a poder instalar este launcher debido a la versión Así que para aquellos que tengan HyperOS y se instalan esta actualización Quizá no les va a funcionar Pero para todos los demás que aún no tenemos esta nueva actualización Vamos a poder disfrutar de este nuevo launcher Con todas esas funciones exquisitas Así que nada, si es que quiero instalar por ejemplo este launcher Vamos a poner en actualizar Y me sale que no se ha instalado porque el paquete no es válido Pero no es por eso, es porque yo tengo una versión más reciente Ahora, para solucionar esto lo único que tenemos que hacer Obviamente es irnos a nuestras aplicaciones y desinstalar las actualizaciones Pero si lo hacemos de esta manera Vamos a borrar toda la configuración que teníamos del launcher Y pues va a quedar vacío Entonces no queremos eso porque ya tenemos configurado al 100 Con los widgets, con las mascotas y todo lo demás Entonces para ello vamos a tener que hacer una sencilla copia de seguridad Para eso nos vamos a sobre el teléfono, nos vamos a hacer copia de seguridad y restaurar Nos vamos a dispositivo móvil Aquí dibujamos nuestro patrón Y una vez estando aquí nos vamos a ir a donde dice otros datos de aplicaciones Esperamos que se cargue un momento Despalomeamos todo y ponemos en otros datos de aplicaciones Y nos vamos a donde dice launcher del sistema Solo marcamos esto y ponemos hacer copia de seguridad Y se hará la copia de seguridad efectivamente Y pues una vez hecho eso regresamos Nos vamos ahora si a desinstalar las actualizaciones Para ello nos vamos a aplicaciones Gestionar aplicaciones Y buscamos aquí launcher del sistema Y nos debe aparecer el Mi Launcher Launcher del sistema Ponemos en desinstalar actualizaciones Ponemos en aceptar Y se nos va a borrar absolutamente toda la configuración del launcher Y ya vamos a ver como queda de feo Ahí se nos ve así como viene stock Entonces pues ahora si procedemos a instalar esta aplicación Ponemos en actualizar Y ahí ya se instaló sin ningún problema Y ya vamos a notar el máximo rendimiento y optimización Sobre todo aquellos que estamos en Miui Muchos usuarios me han recomendado esta actualización Es por eso que yo también le estoy recomendando a ustedes Porque sinceramente se siente muy muy rápido y fluido Wow Es mucha la suavidad que tiene Y obviamente tenemos todas estas nuevas funciones Que ya trae el launcher de HyperOS Como por ejemplo pantalla menos uno Velocidad de animación No mostrar texto Y algunas cositas más que les he ido mostrando y enseñando Y sobre todo porque está optimizada al 100% Como verán si es que hacemos el gesto hacia atrás No tenemos esos cierres de aplicaciones Y falta de estabilidad que teníamos anteriormente Sino que pues está funcionando a la perfección Ahora para tener nuevamente las mascotas que teníamos Y la configuración de los widgets Nos vamos a sobre el teléfono Nos vamos a hacer copia de seguridad y restaurar Dispositivo móvil Ponemos nuestra contraseña Y ponemos en restaurar Y aquí nos va a aparecer la copia de seguridad Que hicimos justo ahora del 14 de febrero Tocamos aquí para que veamos que nos aparece El launcher del sistema Ponemos en restaurar Y ahí se va a restaurar completamente Todo lo que teníamos Sin ningún problema Sin perder absolutamente nada de lo que ya teníamos Quizá vamos a tener que aplicar nuevamente El tema de los iconos O cosas así Pero por lo demás Todo va a estar funcionando bien Como ven Ya tenemos aquí incluso esto Esto no se cargó bien Porque tenemos que arrastrarlo nuevamente Desde los widgets Pero lo demás está funcionando a la perfección Como ven Está muy muy al 100 Tenemos todos los widgets Tenemos ya las mascotas Funcionando muy bien Y pues entonces Todo lo que teníamos ya en el launcher Lo hemos conservado Y teniendo esta actualización del launcher Que realmente está muy buena La siento bastante fluida La siento bastante fluida Bastante eficaz Porque la estaba probando En otro dispositivo Que tengo para hacer pruebas Entonces realmente Se los recomiendo muchísimo Esto de la edición de carpetas Todo lo demás está muy bien Quizás en MIUI 12 MIUI 12.5 Obviamente no veas Algunas de estas funciones adicionales Porque ya tienes una versión muy antigua Pero en MIUI 13 MIUI 14 Quizás si veas La mayoría de estas cosas Que estamos viendo Así que realmente una actualización Que vale la pena Ya saben que yo siempre subo videos Cuando una actualización vale la pena Les dejaré los enlaces en la descripción Para que lo descarguen directamente Desde mi telegram O desde la web Si es que descargan desde la web Verifiquen el archivo Para que no se anden descargando la publicidad Así que nada amigos míos Este ha sido el video de hoy Nos veremos en la próxima Con un video nuevo Adiós Bye, chao Subtitulado por Jnkoil